desde el día lunes estamos ya en función nuevamente hasta el 22 de septiembre que la fecha que nos autorizó el consejo superior a tomar la segunda parte de la licencia hasta el 27 de octubre así que bueno ya estamos trabajando a pleno coordinando todas las actividades y bueno llevando adelante lo que está establecido incluso en el cronograma académico de la